Bien amigos, finalmente llegamos al programa de inventario con los datos grabados en un archivo texto plano en el disco. Este ya es un programa totalmente funcional, si bien es cierto es un programa sencillo, tiene funciones básicas, no cuesta nada agregarle nuevas funciones, ponerle otro tipo de informes, guardar otra estructura de archivos con otros campos. Todo eso queda a su imaginación, pero aquí lo que vamos a ver está todo lo necesario para poder hacer un programa de inventario completamente funcional, grabando los datos en el disco. Este va a ser el último programa que vamos a ver en detalle. El programa de cuentas corrientes que será el último que vamos, lo vamos a ver a nivel de bloques y les dejo como tarea repasar el código porque es prácticamente lo mismo que el programa de inventario, lo mismo que el programa de agenda, como ustedes se deben haber dado cuenta ya a estas alturas, conociendo el programa de agenda, todo lo demás sale de manera muy sencilla. Solamente varían las estructuras, solamente varían las estructuras de los archivos, la cantidad de archivos y los informes o las funciones que tiene cada programa. Básicamente son todos iguales, los dejo entonces para que empecemos a ver este programa de inventario que va a ser prácticamente lo más importante que van a ver en el curso. Véanlo con cuidado, les recomiendo, traten de hacerlo, pueden descargar el programa ya hecho, revisen el código, modifiquenlo, jueguen con él, para eso está. Y yo creo que con este programa ya van a quedar en condiciones de hacer cualquier programa de tipo comercial de inventario, cuentas corrientes y sum, muchos derivados que existen a partir de esas estructuras básicas. Vamos a ver entonces cómo funciona.